Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco panes y dos peces Más que es esto para tanta gente, aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar Más que es esto sin tu amor, Señor aquí está este corazón que quiere hacerte el fiel Más que es esto si no te tiene a ti Si no te tiene a ti Toma este corazón Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado, mi presente y mi futuro Todo cuanto tengo tomalo Mi corazón tomaste Mis panes bendeciste a la gente, repartiste y a todos alcanzó Mi vida está en tus manos y quiere repartirla como hiciste con mis panes aquel día, oh Señor Aquí están mis palabras, aquí están mis canciones, aquí están mis ilusiones, más que es esto sin tu amor Señor aquí está este corazón que quiere hacerte el fiel Más que es esto sin tu amor Si no te tiene a ti Si no te tiene a ti Si no te tiene a ti Toma este corazón Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado, mi presente y mi futuro Toma cuánto tengo y cuánto tengo Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado, mi presente y mi futuro Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma 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 cuánto soy Gracias.